Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, saludos rapidito para todos. Un amigo suscriptor me pidió que hiciera un video de las monedas de Lincoln Zen del 2017 con la letra P, el único año que le han puesto la P a las monedas de un centavo. Y todo es porque estaban celebrando el 225 aniversario de la casa de la moneda de USA Mint. Vean, aquí está 2017 P. Es el único año que le han agregado la P. En otros años le agregaron la letra W, monedas que no son muy valiosas, pero las venden certificadas. La gente los busca, vayan a eBay, monedas de cinco centavos y monedas de un centavo con la letra W. Fueron hechas en el 2019 y 2020, creo. Durante la pandemia iban a hacer más release y los cancelaron. Pero bueno, vamos a ir a esta información que nuestro amigo quiere que le proporcionemos. Vean la cantidad de billones. Son billones, 4 billones, 361 millones, 220 mil. Una moneda certificada vale 30 centavos. Vean, certificada, no una moneda así común y corriente. Una moneda certificada vale 30 centavos. Así que ustedes pueden pagar casi 30 dólares para certificar una moneda y su valor es solamente 30 centavos. Vamos a ver aquí. Vean, la misma información se encuentra en todas las páginas que ustedes vayan. Vean, esta es una que también sigo mucho, pero solamente tiene información de las monedas. Las cantidades y cuánto puede valer y pues detalles. Cuántas se hicieron en el año y bla, bla, bla. Entonces aquí está la misma información. Vean, 2017, min mark pi. Y pues nos da un poquito de historia. Vean, ahí está la primera, la primera, la primera, la primera first ever P min mark. Eso es lo único que nos van, nos van a dar el primer año. Vean, ahí está MS66, MS67 y MS68. Son muy raros los MS68. Algo que pues muy difícil, muy difícil vamos a lograr encontrar. Aquí nos vamos a encontrar. Aquí nos vamos a otra página a buscar otro poco de información. Coin World. Vean, otra de las páginas que les digo que es muy, muy confiable. Vean, 2017 P. Link Consents. Bring Secondary Market Premiums. Pero vean, esto fue en febrero 3 del 2017. Vean, en ese año, en ese año cuando salieron, pues quizás estaban siendo muy, muy valiosas. Aquí nos dice otra vez, vean, el 225 aniversario. Celebrando el 225 aniversario de USA Mint. Aquí está, de USA Mint. La casa de la moneda. Fueron los responsables de esta idea. Nos vamos aquí a otra página. Vamos a ver aquí. Silver Recycler se llama. Otra vez la misma información. Vean, aquí está. Especificaciones de qué es lo que es la moneda. Vean cuánto vale. Cuánto tiene de Zinc. Cuánto tiene de Cooper. Cuánto pesa. Y cómo se conocen. También se conocen como de Shield Penny. Y ahí está la producción. Vean lo que es la producción de Filadelfia. 4 billones 361 millones. Muchísimas monedas. Muchísimas monedas que hicieron. Entonces, de ahí nos vamos a, por acá. Otra vez. Vean. Pi, Myanmar, por primera vez. Eso es lo que hay. No son raras. No son escasas. Aún se venden muchísimo, en muchísimas cantidades. Ahora nos vamos a esta información, que es un poquito más importante. Porque vean ahí lo que vale un Double Dive. Pero hay que identificar los Double Dive. Vean. Un dólar 25. Un dólar 75. En grados bajos vean un Fine 12. Pero ya en un grado MS 65 vale 10 dólares. Así que no son caros. Porque no existen errores muy llamativos. Simplemente son Double Dive. Clase. Vean ahí está. Clase 6. Clase 6. Todos son clase 6. Y nos vamos aquí a la página del Dr. Whistler. Aquí. Esta es otra de las páginas donde encontramos Double Dive. Vean. Ahí está. Aquí sí no nos dan precios. Pero nos dan un poco más de fotos. Vean. Aquí está. Ahí está otro. Vean. Hay que identificarlos. Porque se ven diferentes. Se ven gruesos en las partes de abajo. ¿Cuánto valen? Escasos. Dos dólares. En súper, súper buenas condiciones. Vean. Y ahí está la P. Que no vamos a encontrar estos centavos. Vamos a ver si los vamos a encontrar sin la letra P. Solamente va a haber una razón que no lo encontremos sin la letra P. Porque la P está agregada al dado. Le vamos a quitar un poquito la luz de aquí. Y vean. Este es un error. Un error que se llama Die Clash. Existe en varios pennies de estos Shield Pennies en el 2020, 19. Creo también en el 18. Y este en el 2017. Vean. Está muy bonito. Esto que está aquí. Ya saben qué es. Lo del Shield Penny. Dónde estábamos. Aquí a traer uno. Esto. Aquí está. Esto es lo que es el Die Clash. Lo que ustedes ven aquí en este diseño. Así como lo ven. Ven las letras. Esto es lo que es un Die Clash. Pero hay que tener cuidado. Hay que aprender la diferencia entre un Die Clash verdadero y una moneda que fue manipulada. Porque pues también se manipulan estas monedas. Y aquí vamos a ver. Vean. Ya fui aquí a PCGS. Vamos aquí. Ya le puse lo que es el centavo de 2017. Y aquí nos va a dar. Pues un poco de. Vean. Moneda moderna. Regular Strike. Red. Vean. Esto es lo que es red. Porque en ciertas monedas hay más pigmentación roja. Entonces se ven más rojas. Yo en algunas cacerías les he mostrado. Que algunos centavos me salen y se ven más rojos. Y quizás sean de los. De los Mint Sets. De los sets que saquen cada año. Y que parece que este año. No van a sacar el set de esas monedas. Porque ya casi tienen todo lo que va a sacar la casa de la moneda a la venta. Y no hay. No hay absolutamente nada de sets. Vean. Aquí está. Regular Strike. Vamos a. Que pase. Vean. El grado más alto. 2017P. Un MS68. Vean. Aquí está MS68 Red. Oh. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh. Aquí está. Le iba yo a. Le iba yo a regresar la información. ¿Cómo la regreso? Lo déjenme ver. Déjenme ver si es aquí. Estas son las fotografías. Se ven muy bonitas. Para que ustedes vean así estas fotos. Ustedes tienen que pagar a su moneda. Déjenme ver si es aquí. ¿No? Vean. 2017. Tres tipos. Son como tres tipos de. Oh. Acá está. Ya le encontré. Dónde cerrarle. Aquí está. Vean. MS68. Y MS68. ¿Cuánto llegan a costar? Pues no. No creo que mucho. Vean. Solamente hay. 16. Grado 65. Plus. 68. Vean. Hay 80. Sí hay bastantes. Bastantes. En grados altos. Así que. Aquí está. Yo creo. Este es uno de los más caros. Que se ha vendido. Vean. En subastas. 37 dólares. Así que no son caros. Yo los he coleccionado. Siempre para buscar. Lo que son los. Los Double Dice. No he encontrado ninguno. Con el Dice Clash. Todos los que he encontrado. Es en. En circulación. Pero los he guardado. Porque también les busco. Lo que es. Lo que es el Double Dice. En las letras. También existe una. Que tiene Double Dice. Aquí en estas pequeñitas letras. Vean. Ahí ya tiene un golpe. Y otra información. Que les voy a corroborar. Para que vean. El precio. Más o menos. De estos. Rollitos. Es. Como 3, 4 dólares. Vean. Aquí está. Una compañía en internet. Los vende a 3.25. No tax. Y hay que pagar el envío. Que quizás sean 2, 3 dólares. Por el envío. De este pequeño rollo. Y entonces. Déjenme ver. Aquí les voy a mostrar. En eBay. Aquí está. eBay. Ahí está. eBay. Esta es una. Una que me llamó la atención. Vean. Esta de aquí. Porque. Es una caja. Con 10 rollos solamente. Y es. Y tiene un certificado. De autenticidad. Vean esto. Que está aquí. Dice ahí. 225 aniversario. Con. Centavo conmemorativo. Y es. Y esto lo estuvo vendiendo. La casa de la moneda. Ese año. Solamente son 10. 10 rollitos. Que son. Que son 5 dólares. Pero pues. Miren la cantidad. Y bueno. En eBay. Aún lo siguen vendiendo. Vean ahí. 295. Más 5. Casi 5. Del envío. Vean aquí otro. Vean aquí. Un rollo. 8.85. Si valen. Si tienen valor. Vean aquí. Venden una caja. En 145 dólares. Rollitos. Vean. 6 rollitos. 14. 14. Este. 95. Y así. Consecutivamente. Los podemos encontrar. En el cambio. Los podemos encontrar. En eBay. Vean. Esto un poco más barata. 120. Y. Pues es cuestión. De cada quien. Qué es lo que quiere uno hacer. Yo no los he comprado. Porque si. Se me hace muy caro. Pagar 4 dólares. Por esos rollitos. Pero. Las busco en circulación. Y las separo. Que algún día. Vayan a ser más caras. Quizás. Con el paso del tiempo. Los nuevos coleccionistas. Que van llegando. Quizás los busquen. Pero ya ven. Hay muchísimos. A la venta en eBay. Pero. Es bueno. Pues quizás. Revisarlos. Acuérdense. Que encontrarles. Dai chips. Grandes. O Dai cracks. Muy grandes. O Dai. Si. Cualquier tipo de anormalidad. Puede ser más. Más valioso. Para el centavito. Que vale un centavo. Así que. Podemos sacar provecho. Vendiendo los en 2. 3. 4. 5 dólares. O si es un error. Muy grande. Porque imagínense. Cuántos millones. Cuántos billones. De penes. Se hicieron. Cuatro billones. Que es muchísimo. Si. Imagínense. Si en millones. Son muchos. En billones. Es mucho. Bastante. Y. Entonces. Esos rollos. Se vuelven más caros. Si ahorita. Cuestan cuatro dólares. Y si encuentran. Un. Lo que le llaman. Mayor error. Entonces. Van a valer. Mucho. Mucho más. Pero para eso. Pues todos los que tienen rollos. De esos años. Los tienen que abrir. Quizás cuando yo llegue. A comprar alguno barato. Porque. Conforme el paso del tiempo. Yo sigo buscando. Cosas baratas. Y si me llego a encontrar. Que los venden. En dos dólares. Pues voy a comprar. Y voy a hacer cacería. A saber qué es lo que sale. En esos rollitos. Así que. Pues ahí está la información. Para el amigo José. Que nos dio un poquito. De ideas. Son ideas. Que siempre he tenido también. Pero por falta de tiempo. No las he realizado. Pero hoy nos dimos. A la tarea. De darle la información. Al amigo José. Esperemos le guste. De ahí ya veremos. Su comentario. Hasta luego. Youtubers.